Justo Rufino Barrios, el reformador de Guatemala Justo Rufino Barrios fue un destacado político y militar guatemalteco que gobernó el país centroamericano entre 1873 y 1885. Su gestión se caracterizó por impulsar una serie de reformas liberales que transformaron la economía, la sociedad y la educación de Guatemala. Además, fue un ferviente defensor de la unidad centroamericana e intentó lograr mediante la diplomacia y la guerra que la República Federal volviera a unirse. Vida y ascenso al poder Justo Rufino Barrios nació en 1835 en San Lorenzo, San Marcos, una región que había formado parte del efímero Estado de los Altos, separado de Guatemala por los conservadores en 1838. Estudió derecho en la capital y se graduó de abogado en 1862. Se involucró en la política como liberal y participó en la revolución de 1867 contra el gobierno conservador de Vicente Serna. Demostró su habilidad como líder militar y alcanzó el grado de general en el ejército rebelde. En 1871, junto con otros generales y disidentes emitió el plan para la patria, proponiendo derrocar al gobierno conservador e instaurar un régimen liberal. Poco después, lo consiguieron y el general Miguel García Granados fue declarado presidente y Barrios comandante de las Fuerzas Armadas. Mientras Barrios estaba en Kelsatenango, García Granados fue visto como débil por su propio partido y le pidieron que convocara a elecciones, pues el consenso general era que Barrios sería un mejor presidente. Barrios fue elegido presidente en 1873. Gobierno y reformas. Barrios gobernó con mano firme y llevó a cabo una serie de reformas basadas en sus principios liberales. Su presidencia se conoció como la Reforma. Entre sus principales medidas se encuentran, subyugó a la aristocracia local y confiscó sus tierras para repartirlas entre los campesinos. Expulsó a los jesuitas y confiscó los bienes de la iglesia católica, estableciendo la libertad de culto. Estableció el matrimonio y el divorcio civil, así como el registro civil de las personas. Amplió y legalizó el sistema educativo, creando escuelas públicas y gratuitas para todos los niveles. Construyó carreteras, ferrocarriles y líneas telegráficas, modernizando las infraestructuras del país. Fomentó el cultivo del café como base de la agricultura y promovió el comercio exterior. Promulgó una nueva constitución en 1876 que establecía un régimen presidencialista, centralista y liberal. Proyectos unionistas. Barrios intervino repetitivamente en los asuntos de las otras repúblicas centroamericanas con el fin de restaurar la antigua federación que se había disuelto en 1838. Cuando la persuasión política falló, intentó lograr la unificación por la fuerza, pero fue derrotado y muerto en batalla mientras invadía El Salvador en 1885. Su proyecto unionista fue continuado por su sobrino José María Rey Navarrios, quien fue presidente de Guatemala desde 1892 hasta su asesinato en 1898.